En el Centro Cultural Toliofebres Cordero de la Ciudad de Mérida, se llevó a cabo la juramentación de la Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria con la participación de voceros comunitarios de diferentes municipios y las autoridades en esta materia. Hoy estamos celebrando la juramentación de los defensores y defensoras de la Red de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esto es una iniciativa que nació desde el Ministerio de Alimentación y con organismos que conforman lo que es la Red de Alimentación, hemos llevado algún tipo de formación que tiene que ver con cómo prevenir, cómo fiscalizar, cómo hacer denuncias en cuanto a lo que haya que ver con acaparamiento, con regulación de precios, especulación, etcétera, con el Poder Popular. Vamos a hacer una red, o sea, de varios, junto con el vocero municipal y las personas, los voceros parroquiales, para que ellos nos acompañen junto con la Red de Coins, de pavisada y poder llegar a los organismos para que ellos cedan a sacar los alimentos, ya que es muy importante para el pueblo venezolano, ya que es una de las funciones importantes del ser humano, como primordial lo que se llama la parte de alimentación. Nosotros tenemos en este momento voceros de 18 municipios, son uno o dos voceros, depende del tamaño del municipio, y se van a juramentar ellos, se les va a hacer también un acto simbólico donde se les va a entregar un certificado que tiene un número que va a ser registrado en una página web y a través de ese número es que ellos van a poder hacer las denuncias. La soberanía alimentaria en revolución no es un principio aislado de la realidad y en estos momentos históricos en Venezuela, se hace imprescindible defenderla a través de una organización fuerte entre las autoridades, las instituciones y el pueblo. Cuando la derecha ataca por los flancos más vulnerables, es hora de confrontarlo. Nosotros como revolucionarios, como socialismo que somos, y organizados debemos atacar, no solamente Indepabio, porque Indepabio es una institución que tiene muy poco personal, tenemos que hacerlo entre todos, toda la comunidad, todos los que nos sentimos como un poquito robados, hablándolo así, cuando vamos a comprar algún producto de la cesta básica. El pueblo sabe que hay acaparamiento y especulación, pero es tiempo de señalar y sancionar a los responsables, a los acaparadores, a los especuladores y a los ladrones del pueblo humilde. Hacemos el llamado también a toda la comunidad para que se organice y ataquemos esto, porque es bonito que Indepabio va a un establecimiento y solicite los precios, solicite ver la verdad de los precios que están vendiendo, pero cuando va a Indepabio, ¿qué pasa? Que les avisa, no sé qué pasa, ellos bajan los precios. Cuando se va a Indepabio lo vuelven a subir, entonces tiene que pagar las consecuencias del pueblo. ¡Suscríbete al canal!